YouTube lo pongo. Miguel. Ahí tengo Guillermito. Yoko. Sandra, la esposa de Miguel. Ya ves que tiene... Toma, toma, se toman un foto aquí, que quiero después, si Dios se lleve así, la foto, voy a sacar a la cena. Ahí está la suegra lista para los fiestas de Halloween. Mira, mira lo que dice, mira. Guillermo. Y ahí está la suegra lista para que las fiestas de Halloween. Se escapó un disfraz. ¿Ah? Ya.